Me dio el golpe Nos comí ¿Qué? No tengo nada que temer El Ougi estilo Hiten Mitsurugi Este es el estilo secreto del Hiten Mitsurugi ¡Te atrapé! ¡Estoy aquí arriba! ¡No! ¡Oh no! Este chico logró volar muy alto usando la puerta como trampolín ¡Ah! ¡Esta es mi versión del estilo Hiten Mitsurugi! ¡Ryu Tsuisen! ¡Genial! ¿Qué puedo hacer? ¡Eskaoru apunta! ¡Kansatsuki Koumo! ¡Funcionará! ¡Ahhh! 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 ¡Escuela estilo Hiten Mitsuruji! ¡Kutsu Ryusen! ¡Luz de Dragon Policéfalo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Significa que la batalla se decidirá por el poder destructivo de esas técnicas. ¡Ahhh! 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 ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Makusai me está succionando? Así las garras lo destrozarán.